hola buenas hoy os traigo el unboxing de este objetivo es el nuevo objetivo de canon 1018 stm estabilizado es un poco sorprendente que un gran angular esté estabilizado pero bueno por fin canon ha sacado este objetivo y nada vamos a hacer la review en futuros vídeos primero lo voy a probar un poquito y luego más adelante le haré la review y nada vemos que nos trae un par de papelitos en plan de garantía y demás la caja deciros que es bastante grande compararlo con un 50 milímetros pero la caja es bastante grande vale por aquí el manual para un poco saber los botones que tiene y demás aunque no tiene mucha pérdida la verdad bueno esto por ahí lo estoy estrenando ahora vale me acaba de llegar hace como 10 minutos y lo estoy abriendo ahora nunca lo había abierto no lo había visto siquiera wow que grandote es vale pues nada es bastante grandote comparado con un 50 milímetros y bueno lo que os decía es eso que lo voy a probar durante un par de días y luego os haré la review os dejaré tanto en la descripción como por aquí por al lado pues un poco la review para que veáis un poco cómo funciona y demás y nada espero que os haya servido de ayuda y que os suscribáis a mi canal un saludo hoy os voy a hacer la review de este objetivo de canon es un canon efs 10-18 stm y bueno me ha llegado hace un par de días